Desde pequeño siempre quiso ser nadador, siempre le encantó estar metido en la piscina y sabía perfectamente que de todas maneras representaría su país en competencia del extranjero. Y así fue para Mauricio Fiol, quien desde muy chico se le notaba que tenía un gran futuro. Poco a poco en los nacionales empezó a demostrar que el talento le sobraba y de esta manera empezó a conseguir una serie de títulos en los diferentes torneos en los que participaba. En las competencias arrasaba con sus rivales, les ganaba y por amplia diferencia. En el 2012 se representó a Perú en los Juegos Olímpicos de Londres en la modalidad de 200 metros mariposa, pero debido a las exigencias del certamen internacional no logró clasificar a las instancias finales. Lo positivo fue que rompió su marca de 1 minuto, 59 segundos y 44 centésimas. En la última edición de los Juegos Bolivarianos que se desarrollaron en nuestro país, Mauricio Fiol logró seis medallas para el Perú, de las cuales una fue de oro y cinco de bronce. La única preseda de oro la obtuvo en la modalidad de 200 metros mariposa y también batió récord. Hizo 1 minuto, 59 segundos y 24 centésimas. Las otras fueron en la especialidad de 100 y 200 metros libres y además en 50 y 100 metros mariposa. Sin dudas, una gran participación de nuestro nadador debido al alto nivel de los competidores del exterior. Ahora Mauricio ya piensa en lo que será la próxima temporada. El nadador empezó a planificar todo lo concerniente a los eventos en los que competirá tanto a nivel nacional como del extranjero. Una de sus metas será obtener el título nacional. La tarea no será sencilla, pero tiene claro que lo puede lograr. Otra de sus prioridades que se ha trazado, pero para el 2016 está centrada en adueñarse una presea en las próximas Olimpiadas de Río de Janeiro que se van a desarrollar en 2016. Mauricio Fiol piensa en grande y tiene el deseo de emular a su ídolo, Michael Phelps, el tiburón de Baltimore.